Los homosexuales hay distintos tipos, ¿no es cierto? ¿Tú qué eres? Me gusta transformarme, me gusta hacerme sentir femenina Eso es lo que me gustaría más, o sea, me gusta más Y por eso es que soy transformista ¿Puedes mostrar cómo te transformas? Claro, no hay problema Y después de unos minutos, este es el resultado Sí, este es Ya yo no quiero estar así, digamos, estar de hombre, ni nada de eso, ¿no? Pero más me gusta estar así ¿Qué pasa cuando caminas por la calle, así como estás? No sé, atraigo mucho a la atención Quizás, quizás Hoy estoy raro y no entiendo por qué Si nada extraño me tuvo a maltraer Hoy estoy raro y no sé lo que hacer Sentarme a esperar Que se me pase y chao A veces en la calle vos recibís insultos, como también piropos Como siempre los hombres tirando sus piropos, ¿no? Aunque están con sus mujeres, pero ellos están molestando, ¿no?